La propuesta consiste en que Córdoba se divida en 12 comunas con los EPCs que ya existen, donde cada comuna tenga descentralización operativa, maquinarias, empleados, presupuesto propio, jefes comunales y consejos comunales que van a ser electos por los centros vecinales de cada región. Además, el intendente pasaría a ser el jefe de gobierno de la ciudad de Córdoba. Esto ya existe en el mundo, existe en Nueva York, existe en Bogotá, existe en Medellín, existe en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe en Rosario. Es descentralizar operativa, administrativa y fiscalmente esta ciudad para que sea viable. ¿Esto no implica mayor burocracia y mayor presupuesto? No, al contrario. Uno de los presupuestos principales es congelar los ingresos municipales del municipio para que no pueda entrar ni un empleado más. Y con los casi 13.000 empleados que tenemos, administrar en serio esta ciudad. Cada comuna tendría que tener su presupuesto propio para lo que se denomina obra chica. ¿Qué es la obra chica? Bacheo, limpieza de su producción de pozo negro, cambio de foquito, mantenimiento de plazas y ciertas tareas fiscales como el control de negocio, habilitación, para lo que es todo lo denominado obra chica. La obra grande y la planificación de la ciudad quedaría a cargo del jefe de gobierno de la ciudad, que sería el intendente y que sería el encargado de controlar a cada comuna, pero además de poder planear una ciudad pensada en los próximos 20 años. Presupuesto o coparticipación, digo, dentro de la misma ciudad, entre los CPC y el jefe de gobierno. Sí, si no le damos coparticipación automática, no vamos a lograr que de verdad los jefes comunales sean jefes comunales. La idea es que la coparticipación, la plata para que la gente nos entienda, sea automática y no puede el intendente así poder coaccionar económicamente a los jefes comunales. ¿Por qué? Porque la elección de cada jefe comunal, que serían dos en la ciudad, sería por el voto popular.